Tomamos una posición en base al acta paritaria firmada en su momento, donde decía que todo lo que es el ajuste salarial entre el periodo de enero y junio se pagaba con el sueldo de julio y no correspondía actualizar el salario anual complementario. Entonces eso fue firmado, inclusive el agente de FESTRAM saca un comunicado a todos sus bases de la forma que tenía que liquidarlo, suben a la página. Después, dada la situación económica, es cierto que ninguno pensó que esto se iba a dar en este periodo. Nosotros hemos pasado de ese 10% de lo que estaba estipulado y hemos llegado ya a un 16,9. Hemos ajustado ese 16,9 en julio y ellos no están reclamando el salario anual complementario sobre esa diferencia, a la cual nosotros hemos decidido que no corresponde. Bueno, estamos en esa negociación, ahora hemos decidido hacer una nueva reunión para la semana que viene, para el día miércoles, para ver si podemos destrabar esta situación. Son dos posiciones netamente enfrentadas con un escrito, con una interpretación de un lado, con una interpretación de otro. Pero bueno, estamos trabajando para tratar de salir de este conflicto y que nos extienda a las provincias. Sabemos que hay algunos municipios que han ido en algún acuerdo extra con municipios y comunas que han ido en un acuerdo extra, pero eso no nos tiene que implicar a que todos tengamos que ir por ese acuerdo. En el caso de lo que ha planteado hoy el plenario ha sido muy claro, se ratificó el acta paritaria, no hay discusión en cuanto a la interpretación, es muy clara el acta, lo que sí estamos ante un nuevo reclamo, estamos ante una reapertura de la paritaria y los municipios y comunas estamos con un problema financiero que hoy en la mañana se ha agravado con esta eliminación del fondo sojero que también impacta en los municipios y comunas, por lo cual estamos un poco en una encerrona, como así llamamos, porque tenemos un reclamo de los trabajadores y tenemos un problema financiero. Por un lado cumpliendo la paritaria y por otro un nuevo reclamo y estamos viendo qué alternativas tenemos. Una de las que estamos analizando es pedir un anticipo extraordinario de coparticipación para algunos municipios que lo necesitamos a provincia para poder hacer frente a este reclamo.